¡Hola, youtuberos! El día de hoy tuvimos dentista para Samantha y para Mía. Vean las perras vergüenzas que hace pasar Uriel. ¡Ay, no! ¡Ay, qué te digo! Venimos a la Target porque Uriel les prometió a los niños que se portaban bien en el dentista y les iba a comprar algo, así que vamos a ver qué les compra. ¿No, aquí vas a quedar toda anestesiada, Samantha? ¡Ay, no! ¿Qué te digo? Bueno, a ver qué les compra el Uriel. Yo sé que a mí no me sacaron muelas, pero ¿qué me vas a comprar? ¡Nada! ¡Está bien bonita esta Target! Mira, les muestro todo. Tiene como un poquito de todo. Hasta tiene como un espacio de Old Town. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira! ¿Qué gordura vas a comprar o no? Todo eso no es precio. ¡Ay! ¡Qué pobreza! Ahí anda chequeando cuánto cuesta. ¡Ay, no! ¿No lo vas a comprar? Nomás vi que no te alcanza. Mira. ¡Mira nomás! ¿Nosotros vamos a Disneylandia o por qué tanto eso? No, acabas de llegar. ¡Ay, gordo! Yo sí quería Disney. ¿Eso está bonito? Sí me llama la atención. No, no, no lavas los que tienes en la casa. ¡Gordo! ¡Oh, sí, pero yo te lo voy a lavar! ¡Es cierto! ¡Ya no! No, porque si es cierto, yo no lo voy a lavar. ¡Ay! ¡Es así! ¡Es así que me va a comprar! ¡Ay! Sí, a ver, vamos a comparar la comparación. A ver, ve, vamos a ver si se parece a Mía. ¡Mira! Ok. A ver, ponlo next to you. ¡Oh, sí se parece a mi bebé! ¿Vamos a comprar ese? ¡Ah! Perfectly look, it's for you. What do you meme? Son como memes. No, hija, yo no estoy para esos trotes. ¡Ay, man! ¡No, hija, yo no estoy para esos trotes! ¡That looks like me! ¡Qué mala! ¡That's so sad! ¡Oh, sí! ¡Es así que se abre a mí ya! Luego, luego, pensar que están bien pinche grandísimos. ¡Grandísimos! ¡Uri, no había un carro más grande que mi bebé! ¿Está agarrada? ¡Ay, no! Ya llamo la atención yo en la tienda de por sí. Aquí, como lo que esté hermoso. Gordo, no me va a quedar así como a la mona. No. ¿No te va a quedar así como a la mona? No está embarazada. Pero yo sí voy a mirar como que estoy embarazada si me pongo ese vestido. Gordo, yo quiero este. ¿El morado? No, pero no tengo uno verde. ¡Oh, my God! No tengo que medir. ¿Vas a comprar? Así estoy yo como este maniquín. Así me tienes que decir a mí si te ocupo algo. Se ve bonito. Sí. Literal así estoy como el perro maniquín. A ver, gordo. Sí, yo no estoy igualita. Sí. Tienes que decir que no es un gordo. No, 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 no. Yo estoy flaca. Sí, el maniquí está bien gordo. ¿Qué te digo? Luego, luego. Desde que entramos a la Target, dije, va a haber un Starbucks. Pero yo no lo vi. ¿Tú lo viste, amor? Yo tampoco lo vi. Y yo dije, ahorita me voy a comprar un cafecito o algo. A ver cómo me miraría yo corriendo con el maniquí. ¿A dónde, papi? ¿Qué vas a comprar, Sammy? Ay, gracias a Dios. No tengo bebés ahorita porque esas leches, mira nomás. Esos precios buenos de la leche. De los juguetes, todo. Ay, no. Vean todo lo que hay de Disney aquí en la Target de Turlock. Turlock, California. Estoy impresionada. Hay muchísimas. A ver, ¿cuál te gusta, Sammy? Ay, qué dijites. Mira, me lo va a comprar. Micah, yo no estoy pasada. Oh, mire ese vestido. ¡Veis! ¡Veis! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¿Me lo compras, Uri? Uri, ¿me lo compras? Uri, ándale, cómpramelo. Ay, está bien pesadísimo. Ya tenemos como 20 minutos aquí pasando por esta misma línea. Y mía no se decide. ¿Qué vas a querer, mía? ¿Qué vas a querer, mía? ¡ sailing, ¿qué vas a querer, mía? ¡Mamá, mía! ¡Ay, mía! ¡Ay, mía! ¡Soy!